Hola, hola, ¿qué tal a todos mis chicos y a mis chicas preciosas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien en este hermoso día. Digo chicos y chicas porque aquí en este canal no solamente somos mujeres, son muchos hombres los que también nos están viendo. Me hicieron saber aquí en los comentarios que son muchos chicos que nos ven, así que son bienvenidos. Créanme que todo esto del cuidado capilar no solamente es para mujeres y yo creería que los chicos ahora se están poniendo las filas porque la mayoría llegan a una edad donde se están quedando calvos y ahí es donde les empieza a preocupar la cohesión. El problema también es que hoy en día estamos tan embocados en las mujeres, nosotras sacamos de todo y tenemos tan olvidados a estos pobres muchachos que ahora están buscando la manera de cómo recuperar su cabello, así que son bienvenidos todos mis peluditos. Hoy vamos a hacer una reseña de unos productos que ustedes pueden ver aquí atrás, son muy famosos en Colombia y pues yo creo que he estado promoviendo un poco los productos de otros países, así que ya es momento de empezar a apoyar más que todo el emprendimiento colombiano. Que últimamente están sacando tantas marcas que la verdad me han llamado mucho la atención. En uno de mis videos anteriores ya les hablé sobre los productos Kaba, para los que no lo han visto pueden ir corriendo a verlos, aquí les dejo la tarjeta o en la cajita de descripción les dejo el link y hoy les quiero hablar sobre cositas deliciosas. Hoy me voy a hacer una rutina, un baño aquí con ustedes, aquí directamente en la cámara para ir probando los productos, mostrarles un poco sobre la textura, las fragancias, los activos, lo que yo sienta en mi cabello. Así que si estás interesado o interesada en saber un poco sobre estos productos, quédate hasta el final del video. Bueno, así que el primer producto del que les voy a hablar es el champú mágico. ¿Qué les puedo decir físicamente de este producto? Tantas cosas, son muchas cosas porque de verdad que es un producto que llama demasiado la atención, su apariencia es súper bonita. Este producto tiene 525 miligramos, así que es una buena cantidad. Si ustedes ven mis videos saben que soy amante del color rosa o buxia, me encanta muchísimo. La etiqueta es súper llamativa, tiene una etiqueta así color tornasol, también tiene muchas figuritas, muñequitos. Es como un producto muy infantil, tierno por decirlo así, la verdad me gusta mucho. El logo es de un unicornio y la verdad es que está súper bonito. Bueno, ahora hablemos de su contenido. Como pueden ver, el color es como un color blanquecino, tirando como amarillo pálido, muy suavecito. Tiene un tono perlado, es muy espeso. La fragancia es deliciosa, huele a sandía, como una sandía mentolada. El producto contiene sulfato, sulfato de sodio. Desde mi punto de vista, veo que los ingredientes no son para nada agresivos. Por ejemplo, aquí eliminan un poco la agresividad del sulfato, con coca midopropil betaina, con glucosido de coco, que son tensoactivos orgánicos. Entonces, esos tensoactivos le ayudan a eliminar la agresividad al sulfato de sodio. Contiene un montón de extractos, por lo que veo. Contiene pantenol, queratina, extracto de flores, contiene extracto de limón, de cebolla, romero. Y la lista es muy larga, o sea que el producto está bien cargado de activos. Es especial para el crecimiento del cabello, ya que los principales activos y extractos son de cebolla, romero y queratina. Es un producto libre de sal, y aparte de estimular el crecimiento del cabello, también ayuda a repararlo y a suavizarlo. Este producto es libre de crueldad animal, por aquí vemos como ese sello. Y bueno, la verdad, desde mi punto de vista, haciéndole un escaneo así súper rápido, me parece que el producto es muy bueno. Así que vamos a hacer lo más importante, que es probarlo. Yo he estado utilizando otros productos y me pareció ideal aquí, ensayarlo con ustedes, decirles cómo me parece, así que vamos. Bueno, aquí lo que hice fue como un lavado rápido, como cuando estamos humedeciendo el cabello antes de aplicar el shampoo. Es importante que lo tengan bien desenredado, así que vamos a empezar a aplicar el producto. A ver, como pueden ver, es bastante espesito. Es como una gelatina. Eché una buena cantidad, y vamos a empezar esparciendo súper bien. Bueno, inmediatamente empiezo a hacer espuma, eso sí. Recuerden, para que no gasten tanto shampoo, distribuir muy bien el producto primero a los lados, y luego en la parte de atrás. Ahora sí empezamos. Recuerden hacer siempre su lavado con la yema de los dedos. Mejor no utilicen para nada las uñas, ya que pueden lesionar el cuero cabelludo. Como pueden ver, la calidad de la espuma es súper buena. Hace muy buena espuma, y yo sé que la mayoría de ustedes aman los productos que hacen espuma, al igual que yo. Y de hecho, he hecho muchas pruebas con productos orgánicos. Y algo que sí extraño yo es la espuma. O sea que para mí el sulfato es indispensable, y muchas personas satanizan ese tensioactivo, el sulfato. Y la mayoría de personas han notado, sobre todo las que tienen el cuero cabelludo muy grasoso, que les empieza a picar muchísimo el cuero cabelludo, se les ensucia rápidamente, pueden sentir ese brote, la irritación, y es por lo mismo, por lo que les hace falta un tensioactivo más fuerte. Con este producto se puede hacer una limpieza súper buena. El olor es súper rico, se siente muy fresco, así que voy a proceder al lavado rápidamente. No es bueno dejar el shampoo en la raíz. Algo que yo siempre les sugiero, y que siempre hago, es bajar la espuma por la longitud de mi cabello. No aplico directamente el shampoo ahí para no resecarla. Después de enjuagar, voy a hacer una segunda aplicación de shampoo. Siempre hago esto. Me gusta lavar dos veces, sin embargo, no lo voy a mostrar aquí, para que pasemos al siguiente producto. Listo, chicos. Aquí ya terminé de lavar mi cabello. Ahora vamos a hablar sobre el repolarizador. Bueno, yo ya había probado este. Hice como una repolarización en frío, muy rápida, donde lo dejé actuar en mi cabello por una hora, y la verdad me gustó mucho. Dejó el cabello muy suavecito. También se puede utilizar como acondicionador. Entonces, en este caso lo vamos a utilizar así. Este tiene un olor a frutos rojos. Realmente huele súper, súper rico. Tiene como unas pepitas verdecitas que se deshacen. Yo diría que son como micropartículas para hidratar más. Dice que es un tratamiento capilar formulado para devolver al cabello y al cuero cabelludo la vitalidad, brillo y nutrientes perdidos luego de ser sometidos a tratamientos químicos y físicos. Dice que es un tratamiento tres en uno, con proteína de leche, extractos de frutas, aceite de coco, argán y maco. ¡Suscríbete al canal! 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 El olor, vuelvo y les digo, increíble, me encantó muchísimo. Me siento como una muñeca. Bueno, sí, súper, súper, súper suave. Ahora vamos para el tercer producto que es el tratamiento dializado progresivo, progresivo. Así que, chicas, De este producto sí tengo mucho que decirles porque ya llevo un mes probándolo Debe venir más o menos por acá La verdad es que no utilizo mucho, no me gusta empapar tanto mi cabello Este producto contiene aceite de aguacate, proteína de trigo, aceite de argan y aceite de lima Contiene 260 miligramos, miren la presentación, es así rosadita Dice, es un tratamiento libre de formol que se caracteriza por ser un producto multifuncional Se puede usar diariamente, no requiere enjuague, moldea el cabello Aporta protección ante las altas temperaturas generadas por la plancha Es rico en nutrientes que protege y devuelve el brillo y celosidad al cabello Y proporciona un cabello liso de forma progresiva dejando la fibra capilar más lisa Listo, eso es lo que dice acá, así que se puede dejar en el cabello tranquilamente No necesita enjuague como dicen, lo deja súper suavecito No les recomiendo que lo apliquen para nada en la raíz porque se le engrasa muy fácil Deja un olor también espectacular porque es como a fruta Lo que dice aquí de que es un tratamiento alisado progresivo Según mi experiencia, yo no sentí que me haya alisado el cabello progresivamente Ustedes dirán, pero es que hoy tienes el cabello muy liso Sí, pero todos conocemos nuestro propio cabello Sabemos cuáles son los cambios que tiene Así que yo no sentí como ese alisado progresivo que promete No queda como pesado, pero sí queda como un poquito cuando uno pasa los dedos No sé con el tiempo si puede hacer algo más, pero siento que no O sea, que no para mí Pero en este caso vamos a aplicarlo porque lo vamos a dejar en el cabello Muchas chicas lo pueden utilizar como una crema para peinar El producto es súper liviano, más liviano que el termoprotector Voy a aplicarlo súper bien en todo el cabello Les recomiendo que no apliquen muchísimo tampoco Pues para que no les vaya a hidratar tanto, que tengan que lavar al día siguiente No toquen la raíz, solamente apliquen como desde esta altura hacia abajo También voy a pasar mi peinilla para desenredar súper bien Para el tema del frisco, voy a aplacar súper bien y listo Como último paso ya voy a secar mi cabello con esta secadora Que de hecho ni siquiera se puede graduar la temperatura Esta secadora es de mi perrita Le ha servido súper bien a ella Así que lo vamos a utilizar para ver inmediatamente los resultados Bueno chicos, chicas, aquí ya tengo mi cabello seco Lo sequé solamente con el secador Bueno mis amores, y les voy a contar la verdad El cabello lo siento muy suave, como pueden ver Miren, se desenreda muy fácil ¿Sí? Miren esto De hecho queda a nivel de esponjamiento listo, queda bien Lo que yo sí noto un poco cuando yo me aplico este alisado progresivo Es que sí me deja un poquito más tosco el cabello ¿Sí? Como les dijera, es como un poquito tosco ¿Sí? Un poquito tosco No, es suave, pasa los dedos a mi cabello A nivel de frío, siento que lo saca un poquito más ¿Sí? Creo que también pude haber incluido el secador El secador es muy importante saberlo manejar también Muy bien Pero yo también lo he aplicado sin nada de secadores ni nada Lo dejo secar al aire libre y también lo he sentido igual A mi cabello le cae así No sé, probablemente a otra persona le caiga muy diferente Pero creería que si yo en este momento lo plancho me va a quedar espectacular O sea, me hizo perfecto Y aparte de eso dice pues que el producto es como un termoprotector Como que protege el cabello de altas temperaturas Así que podría hacerlo, ¿cierto? Sin embargo, yo puedo optar más fácil por aplicar un aceite reparador O un aceite que me ayude pues como a bajar ese frizz un poquito Y creería que ya está listo, ¿cierto? O sea, no le siento como ese problema por ese lado Pero como les digo, en cuanto al alisado progresivo Sí sentí que me faltó un poquito Queda un poco más satisfecha Pero con los otros productos, espectacular O sea, me gustaron mucho A ver, yo termino aquí como de aplicar el aceite Yo les hablé sobre este producto del Vive Para que los que quieran ir a verlo Y no lo han visto pues nada de la nicona Y bueno, básicamente este fue mi resultado Ya les enseño bien El cabello ya está totalmente seco Bueno, ahora vamos a hacer la calificación de estos productos Y de 0 a 10, siendo 10 el mejor, excelente Y siendo 1, bailar Diría que yo le pongo a estos productos un 8 Le pongo un 8 Me parecieron muy buenos Pero como les digo, en cuanto al alisado progresivo Me sentí que le faltó un poquito más para mí Así que por eso le doy un 8 Sin embargo, los otros productos, como les digo, me encantaron Ya ustedes pueden ver que con el atletico Baja un poco más como este fris que me dejó Y un poquito los roscos que deja el alisado progresivo Pero como pueden ver, el cabello me queda así Igual mi cabello pues es muy liso Mira acá, les estoy haciendo un poco más Pueden ver aquí como un poquito más de fris Igual para mí el fris es un tema un poco complejo Es un reto muy grande aprender a manejar ese tema Sobre todo pues cuando están saliendo cabellos nuevos Es un poco más complejo manejarlos un poquito Mira, así quedó mi cabello Si lo pueden ver, las puntas Lo deja súper limpio El cuero cabelludo lo siento súper súper fresco Siento que lo dejó realmente muy limpio Yo diría que al día siguiente Después de que lo laves cuando va bajando Un poquito más como el de alboroto que tiene el cabello Bueno, se me olvidaba decirle el precio de los productos Este los adquirí por 85 mil pesos, este kit Si ustedes van a la página oficial de Cusitas Deliciosas Van a encontrar que tienen muchos descuentos Tienen muchos kits con diferentes precios, con ofertas Ahí pueden probar los productos a ver qué les parece Recuerden, yo no estoy haciendo publicidad de nada, de nada de acá O sea, estoy haciendo una reseña y una rutina Con estos productos para enseñarles un poco Cómo me pareció, cómo los sentí Y recomendarles también productos Para que ustedes mismos vayan mirando Que van a comprar la próxima vez para su cabello Como son productos colombianos Hay que probarlos, hay que apoyar la economía colombiana Esas mujeres empoderadas que están sacando estos productos adelante Y bueno, esa fue mi experiencia con Cusitas Deliciosas Por ahí he visto que tienen otros productos súper buenos Así que me gustaría probarlos más adelante Y bueno, cuéntenme aquí abajito Qué otra reseña Qué otros productos les gustaría que probáramos en este canal Ya les he enseñado otras reseñas Así que cuéntenme aquí abajito cómo les pareció Si han tenido alguna experiencia con Cusitas Deliciosas Cómo les va a ustedes o alguna recomendación que tengan Y bueno, mis amores También les dejo aquí abajito en la cajita de descripción Les dejo una promoción súper buena Sobre los ebooks del cuidado capilar Para que vayan y aprovechen esa oferta Que es ilimitada Y bueno, les envío un beso enorme Bienvenidos a ustedes Y bueno, barabas Bye